Noticieros, Rancherita del Aire. Para poder controlar los miles de fieles que asisten a dar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, el Santuario de Piedras Negras implementó una técnica similar a la que se utiliza en la Basílica en la Ciudad de México. Todos los fieles que no se habrán de quedar a misa o que ya no alcancen espacio, deberán pasar frente al altar a dejar su ofrenda y realizar un pequeño rezo, pero lo harán siguiendo una ruta preestablecida. Recomendarle a toda la comunidad que entramos por la calle Juárez. La calle Juárez la dejamos libre para el ingreso. Tanto si alguien quiere venir el sábado, el domingo, puede entrar como peregrino, dice yo vengo a dejar mi ofrenda, vengo a dejar una vela, una veladora, una flor, entra y sale. O la persona que va a entrar a misa, están los espacios reservados para la Eucaristía. El protocolo es el mismo que el año pasado, entramos por Juárez, salimos por Zaragoza. Ahora, necesario de todas maneras, aunque ahora sí se permitirá una mayor presencia de los fieles, el seguir cuidando nuestra salud, cubrebocas, sana distancia y demás. Nos hemos preparado en el Consejo Parroquial, que es la organización interna del santuario, los grupos, movimientos pastorales del santuario. Hemos tenido varias reuniones y están los equipos coordinados para seguir las indicaciones. El protocolo es dentro de la celebración, es el cubrebocas, ¿verdad? Para ingresar, ingresar en orden por Juárez, usar el gel antibacterial, la distancia en la medida de lo posible, vamos a tener el orden. Una vez que el espacio del santuario ya está a cupo al 100, pues vamos a decirle que hay que esperar la siguiente celebración. Se les va a estar indicando también al momento de salir por la calle Zaragoza. Noticieros, Rancherita del Aire.